Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la La casa del merengue La, 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 la La casa de la bachata Musica, Musica, Musica de la música Musica, Musica, Musica de la música Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción